Buenos días, mi nombre es Cristina Ciguel Prado, tengo 20 años de trabajar con gatos, entonces si me preguntan cuántos he dado en la adopción, yo creo que como unos 3 mil, no lo sé, desde hace 20 años para acá tengo todos mis documentos, entonces pues voy a contarlos para ver cuántos he dado en la adopción. Bueno, actualmente tengo 25 gatos y bueno, pues soy protectora independiente y pues siempre si nos hace falta el apoyo y la ayuda. Muchas gracias Gina, la queremos mucho porque ella hace muchísimo por los animalitos, los gatitos, en este caso es una eminencia en este tema y queremos agradecer de verdad Laika porque tú estás volteando a ver a estos los gatitos independientes, entre todos podemos seguir sumando, podemos seguir haciendo mucho por estas vidas, estos angelitos, gatitos y perritos que tanto lo necesitan. Gracias chicas, gracias Gina, gracias a Laika que hace esto posible. Muchas gracias.